Pues de hecho, por ejemplo, tuvimos hace poco un festival que se llama Rock Imperium, no sé si lo conocéis, y tuvimos una oportunidad que era cómo hacer viral el festival gracias a la Macarena de Kiss, diciendo, hey Cartagena, ay, ¿no? Y entonces, claro, mira, lo pudimos grabar, lo pudimos soltar, gracias a eso hemos tenido 1.200.000 reproducciones, llegamos a 1.000.000 de usuarios, y eso nos convirtió, pues, que el festival tuviese todavía mayor proyección, mayor promoción, por parte de la marca Cartagena, de la ciudad y de los eventos culturales, ¿no? Y eso es una oportunidad del olfato de la persona que lleva las redes sociales del Ayuntamiento de Cartagena, que estuvo rápida para grabarlo, y luego lo detectó para poder soltarlo, ¿no? Lo colocó en todas las televisiones nacionales, y no salió otra cosa. Y probablemente haya cosas preparadas mucho tiempo antes, ¿no? Es un ejemplo, o por ejemplo, cuando utilizamos las redes para información que es de servicio público, pero que le interesa mucho a la gente, pues, ante una posible dana, o ante, ¿no? Unas ayudas que se pueda acabar el plazo y que vemos que quedan todavía recursos y que no hemos llegado al suficiente número de ciudadanos que se pueden beneficiar, y a lo mejor no ha llegado porque efectivamente se ha utilizado en un tono aburrido, que nadie entiende, muy administrativo, en la página web, y es que no ha tenido apenas difusión, ¿no? Entonces, bueno, intentamos eso, ser muy participativos, ser muy imaginativos, intentar que todo sea desde el punto de vista de lo que es útil, no para mi proyección personal, sino lo que le va a ser útil a la persona que tiene interés en seguir esa red social o ese canal del Ayuntamiento, y hemos incorporado a profesionales. Yo creo que cada vez nos tenemos que creer más que esto no es que todo el mundo sepa llevar la comunicación en las redes, en la página web, esto requiere de una formación y de gente que sabe, y creo que los alcaldes y los concejales y quienes tomamos las decisiones políticas tenemos que hacerle ver a la oposición o en determinados momentos a la ciudadanía de que esa apuesta es buena porque no es para propaganda, es para un uso que va a ser bueno para ellos, ¿no? Y que esto ha venido para quedarse.